Hola chicos, ¿cómo están? En el día de hoy acaban chacando chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Robotronium, chicos Vamos a aprovechar el juego antes de que salga a la luz Voy a saltarme todo el diálogo y nos vamos a hacer directamente a la acción porque ya como les comenté hace una episodio atrás tuve que formatear mi computador y que empezar de nuevo con con grabar porque tuve un problema con Windows no sé qué le pasó la verdad pero pero bueno y tuve que empezar de cero no perdí muchos episodios la verdad porque había grabado algunos nada más yo siempre suelo grabar un poquito por adelantado pero no demasiado no se les tienen nada más chida el versión ahora versión 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 ehm Es igual le hice bastante daño, ahora me están haciendo daño ahí, no tengo el robot que genera los escudos, no estaría teniendo nada, pero no lo tengo, voy a tener que tener un escudo acá, o sea, tengo este que puede recuperarlo un poco, pero... Ahora le voy a tirar el escudo, porque me lo van a querer matar, morirían dos, y tiraríamos acá, que dirías que no muera ninguno, porque... La idea es ganar experiencia con todo, al final es lo más importante Ahora sobrecargarlo... Ahora voy a evitar los ataques completamente masivos, porque ya no me quedan tanto... Como se está pegando constantemente, le voy a hacer bastante daño Wow, casi me lo mata Bro, casi muere Casi muere, a ver, no es casi Voy a configurar un poco de esto, porque la verdad que está demasiado... Demasiado alto Quiero ver si... Todos tenían la misma cantidad de... Que no hice esto, y esto lo habría hecho... O sea, en mi opinión, en mi opinión personal siempre es bueno revisar todo, si se puede revisar todo, revisemos todo Podrían sacar algunos objetos... Podrían sacar algunos objetos buenos dentro de esto... Ahora, bueno, nos van a tocar más... Pelea... ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué me falta uno? No, bueno... No lo mataron... No puedo creerlo... ¿Por qué? Eh... No tiene mucho sentido, porque... No sé en qué momento lo mataron, la verdad Me van a ganar Me van a matar Definitivamente me van a matar O sea, no hay forma de que no me maten Son demasiadas Ah, miren eso, no lo había visto Me van a matar, voy a tener que lamentablemente rendirme Pero voy a empezar de nuevo esa misión No entiendo qué pasó porque me quitaron un robot Y esa hueá, muy raro No tiene mucho sentido, la verdad No deberían de haberme quitado el robot si no lo mataron Para el corte de pantalla es como un poco complicado Cuando cambia esa pantalla en negra como que igual molesta un poco De nuevo daño Este está bastante grande O sea, a ver, la cantidad de monstruos que hay aquí en este momento es poca Me acabo de dar cuenta de que el robot grande igual tiene ataques masivos Y eso no lo sabía Que es muy útil Fíjense en todo sentido Estunea, güey Estunea, güey Es algo nuevo Estunear quiere decir que se van a quedar ahí parados como imbéciles y no van a hacer nada Ah, y puedo saber la información Eso tampoco lo sabía O sea, ataca 3 No importa que sean 3 Pero ayuda mucho Y no se sobrecalienta, fíjense Y aquí puedo ver su ataque Su mierda, su todo O sea, increíble Esos son pequeños detalles Con clic derecho pueden ver la información Ni siquiera sabía Me acabo de enterar A ver si lo multiplico un poco, güey ¿Lo van a matar? No me había dado cuenta, güey ¿Lo mataron? ¿Lo mataron? Bueno Creo que me la puedo, ¿eh? Ahora Está un poco difícil La idea es que por episodio completemos un dungeon, ¿eh? Esa es la idea Tengo que tirar el escudo de alguna güey, porque Me lo van a matar con... ¿Lo van a matar? Vamos Se fue No Estaba malo No, brother No, así ya no puedo ver Imposible No podía pasar esa puta misión de mierda El mapa va cambiando Ahora Es que no ataca mucho en esa hueá, ataca muy poco Perdí, ya perdí dos veces No quiero pasar de nada No quiero pasar de nada Lo estuneado, fíjense, pero no... Estaba haciendo pebre, le tengo que tirar escudo, así o así Los dos están hechos mierda Cien, what the fuck Vamos a ver, seguramente ¿Cuánto había de 10? Lo mató Está muy pendejo, weón, eh Si desactive a dos Ya es suficiente como para que pueda ganar Que este buen está que se muere, weón Este buen está que se muere, weón Este buen está que se muere, weón Lo voy a tirar con él Lo voy a tirar con él Es que se habré calentado, así que... No sé, bueno Mientras que tengan algo de escudo Eh... Pueda saber sobrevivir, la verdad Si, creo Se pueda casi murir a nuevo Ahora el tema es que... Este sitio es muy grande, eh ¡Ah! Verga Y miren la vida que tiene Le damos Equipamiento Tengo muchas cosas, ¿no? Número 14, 18, 8 25, 7, wow 20 64 menos 8 34 menos 9 30.4 gracias o sea si puedo hacer algo para que esta hueá sea mejor lo hacemos no creo 69 menos 9 este es 46.4 5.7 ah y tienen talentos cada uno no lo he visto tiene 2 talentos y este talento es no de este hueá es este hueá y de este hueá tiene un talento y de aquí tiene los talentos esto es y me sobra uno tendría que pensar bien que es que talento le voy a dar a esa hueá me voy a pasar del tiempo porque quisiera lograr esta mierda ahora el hecho es que me podría tocar me tocó pelea eso es lo que le dije a decirte en este hueá es que me puede tocar pelea y están mal heridos wow no me da la esta hueá así que bueno chicos espero que eso va a ser por el día de hoy en este episodio no pude avanzar mucho así que nada que saben suscribanse dejenme like comenten bajo y compartan el canal y los veo en un próximo episodio donde roba otro y un cuyo